¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 6 de julio estamos celebrando el cumpleaños de Clara. Esta Serenata es de parte de tu esposo y tu hija. Disfrútalo con el mariachi juvenil Primera Clase. ¡Gracias! 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 Que te cuide, que me ve bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Y felicitaciones, que te trae mucho más ¡Aplausos! Bueno, a continuación Unas palabritas para ti ¡Qué sorpresa! Y dice Podemos tener algunas veces cambios de opiniones Malos momentos y más Pero lo que nunca pasará es que deje de amarte como te amo Me siento orgulloso de tener una mujer como tú en mi vida Este mensaje de parte de Cristian Ocampo Para La Cunteaniera ¡Bravo! ¡Aplausos, bonito! ¡Oh! ¡Ahí está, Cris! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Mucho cariño! ¡Disculpen, disculpen! Bueno, y antes de las cancioncitas te invitamos para una fotito ¿Cómo quedó el partido con la llama? ¿Ganamos o el partido con la llama? ¿Quién no lo tarda arriba? ¡Ay, Dios mío! 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 Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma, ¿quién sabe hasta cuándo? Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando El atraso bonito Y seguimos con lo mejor del romance ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo te amo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y ahora media Amanda Dice que fue anoche, que hablamos abrazados, que quedamos un te quiero, que nos dimos por entero. Y el secreto amor a Dios, que nos va a separar, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, y el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Buscamos un grito, cerca del cielo. Dice que si nos dejan, haremos de las nubes, darse un pelo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, de todo lo demás, si nos dejan, de todo lo demás, si nos dejan, es un aplauso. Vamos con eso, el hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado a la paz para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Con nuevo juguete, contento, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado a la paz para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Con nuevo juguete, contento, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado a la paz para mí. ¡Ese aplauso! Bueno, continuamos con bonitas menciones de amor. Esto dice por mujeres como tú. ¡Esa! ¡Esa! ¡El señor Pepe Águila, suena así! ¡Más que me lo hacemos! ¡Esa! ¡Estoy acobertado y no anotar! Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retener ante mis brazos Será mejor que no me vean sufrir Estoy estacionando los fracas Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre salgo a bañar Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Un aplauso La 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 Estoy estacionado en los fracas Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre Por mujeres como yo Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo No sé No sé Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Por mujeres como tu amor Por mujeres como tu amor Bueno la siguiente canción La siguiente canción es para Idalí Con mucho cariño Aunque no sea mal Para que la saquen a bailar Para que me saquen a bailar A las dos A las dos caballeros A las dos caballeros A las dos caballeros A las dos caballeros Suena el venturo Suena el venturo Muchachos Ponganle la luz A ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que se ve ese amor Es de mi madre Que le traigo serenata Traigo el sentido de emoción En el corazón Mamita Alita Por favor abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción A las dos caballeros Madre es mi que hijas Me alegra consentida Es una hija Es enferma y el veneno a bailar Es un doncello a mi descanso Esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla, que necesito el flor Amor de mis amores, que necesito mis alegrías Que necesito, que llévenme este mar Quiero demostrarle Mi amor, todos los días Y llegó la hora de... ¡Oh! ¡Venga la noche! ¡Ay! ¡Ay! Al tener a tu linda, salvo, salvi a tu linda, corta, conmigo ¡Ay! ¡Chabela! ¡No! ¿Qué le estamos festejando el día de maduro? ¡Ay! ¡Clarita! ¡Ay! ¡Clarita! Ya sabe que era muy pequeño, que sabía que me expresa todo Y dice... ¡Ay! ¡Clarita! Clarita, 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 es el nombre que yo llevo Cuatro mujeres ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Vamos! 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 Me ha puesto una pierna mala i ha dado una pierna mala ¿La que se me quiera? ¿Usted le hace algo? ¡Venga! ¿Qué artista te gusta? Javier Solín, Vicente Hernández, Rocío Durcan Luis Miguel Ana Gabriela Rocío Canciones como Me Gusta Mucho, Costumbre Tarde Me Gusta Mucho Miras en Corazón Canciones de Amor Canciones de Vicente Que Bonito Amor Que Bonito Amor Que Bonito Amor Para Cristian Bueno, vamos con esa hermosa canción de Cristian Esa No, 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 no A ver Que Bonito Amor 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimeraclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimeraclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimeraclase en Facebook, en YouTube y en Instagram. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como mariachijuvenilprimeraclase.